¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos saying, ¿qué pasaría si una copia le gana a Minecraft de Bobicraft? Vamos a ver qué pasaría si una de estas copias muy asquerosas de que les copia todo el código de Minecraft y ahora sí les gana en popularidad en todo lo que tú quieras. ¿Qué pasaría si les gana? No, obviamente yo creo que como esta gente no sabe ni siquiera moverle a las texturas de Minecraft porque después todo se ve con texturas que ni se encuentran porque son tan malos que no hacen nada, probablemente sea un peor juego, pero yo la verdad es que también este capas de la si me interesa bastante, pero aparte le agregas que quiero la verdad ver algún tipo de lore que haya, ¿no? Así que ahora sí, vamos a empezar, dejen su like, vamos a ver, vengan a Chules 110 a ver todos los videos, a ver todos los directos, a ver todos los shorts, todo esto, todo el contenido que les tengo para ustedes, así que nada, suscríbanse si quieren que también llegamos a los 10K, no sé cuándo llegamos, tal vez en este preciso momento que estoy subiendo, o sea ya llegamos a los 10K, también en Chules 110, no lo sé porque ya esos son días de antelación, muchos, muchos días de antelación, pero ojalá y pronto lleguemos a 10K aquí en Chules X y también en Chules 110, así que dejen su like, suscríbanse y empezamos con el videoazo de Bebe Kray. Minecraft es el rey de los videojuegos, el juego más popular, el más vendido, el más visto de todo YouTube, copias con texturas moradas me interesa. Y hasta la fecha nadie ha podido quitarle la corona, pero a pesar de que Minecraft es una auténtica dictadura dentro de esta industria, la realidad es que han existido momentos donde a otros videojuegos le ha tocado los talones, como lo que sucedió en el año 2018, con la creciente popularidad de Fortnite. O sea, obviamente es que, o sea, no tiene nada, o sea, aquí Fortnite obviamente porque Minecraft era el juego de moda, bueno no era el juego de moda, no sé cuál era en 2018 el juego de moda, pero, o sea, obviamente Fortnite era de los juegos más jugados en ese entonces, ¿no? Pero pues nada más, ¿sabes? O sea, de que nada más, o sea, que aunque la popularidad de Fortnite sería tan alta, Minecraft seguía teniendo su base de jugadores totalmente desorbitada a la realidad, ¿sabes? Ya, 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 mejor que me lance un rayo el zorro, güey, no quiero escuchar este cover por Minecraft. No, ojalá, no, ya, yo dejo que el zorro me lance un rayo y me parta a la mitad, güey, pero no quiero ver esto. La verdad, Bobicraft, no. Con Minecraft reinando otra vez, reinando otra vez, y un autobús misterioso llegó. Pero este era el Bruno, ¿no? El, el, no se habrá de Bruno, pero el Bruno no vi, la neta, no vi esa, esa, esa película, güey, la neta. Minecraft en Google Trends bajó. Lo siento en mi vida, no hubo End of Date. Sin embargo, no importa lo que sucede. Ya, güey, ya. Pobby Music. Minecraft siempre terminó. Pobby Music. Como si se tratase de un ave fénix. Y no tardó mucho tiempo en recuperar su puesto número uno, dejando a Fortnite. A la caca, si lo hizo basura, güey, qué bueno. Tumbado en el piso. Qué bueno. Hace unos años atrás, pero en actualidad Minecraft está... Roblox, ¿no? Y eso se llama Roblox. Roblox ha crecido como la espuma y ha tenido dos momentos puntuales. Y también, obviamente, Roblox es gratis, ¿no? También es la diferencia, ¿no? Es donde ha superado a Minecraft. En octubre del 2021 y también en agosto del 2023. No manches, pero... Sigue bien abajo, güey. O sea, sigue bien abajo, güey. O sea, de que... No manches. O sea, de que Minecraft siempre le ha ganado, ¿no? Y ahorita lo está haciendo basura, güey. Y desde su incremento de popularidad, Minecraft y Roblox han estado muy, pero que muy cerca. Sin embargo, tenemos que admitir que tanto Roblox como Fortnite son juegos muy distintos a Minecraft. En muchas ocasiones... Si la neta es que no... Yo no entendí por qué dijeron así como... No, Fortnite, no tiene nada que ver. O sea, si quieres compararlo, compara la basura de Lego Fortnite, ¿no? Ahí también compara, ¿no? Y ahorita tiene como 50.000 jugadores, güey. O sea, está bien muerto. Es una comparación injusta. Pues para verdaderamente destronar a Minecraft de su podio, es necesario... Hace falta Hytale, güey. Que exista una copia. Una copia tan perfecta que en verdad le haga competencia. De hecho, hoy en día, en nuestra dimensión normal, existen copias durísimas. A ver, que ya vi y me sorprendió demasiado que no hubieran niños quejándose de Craftman, ¿eh? Cuando hice el video de la decadencia... Bueno, o sea, que se merece todo lo que le está mal, lo que le está pasando a Craftman. Yo pensaba que iban a haber puros niños enojados, güey. Pero no. Todos decían así como de sí, la neta sí. Esa cosa está bien fea. Pero no sé si hago lo mismo con Crafting and Building. Me caen 20 niños así, ¿no? Pero XD. Original en Google Play tiene más de 50 millones de descargas. Mientras que copias como Lucky Craft tienen nada más ni nada menos que 100 millones. También Crafting and Building ya ha superado las 100 millones de descargas. A ver, y después vimos el video cuando decía, Craftman fue mejor que Minecraft. Eh, ¿cómo hice? Que le llegó a Minecraft que lo superó una cosa así. Hermano, literalmente son 100 millones de descargas. Literalmente las 100 millones probablemente no son ni un tercio de los jugadores no premium que hay en todo el mundo, güey. Y este es el mismo caso para el famosísimo Craftsman con otras 100 millones. Y es que es loquísimo pensar que la mayoría de copias de Minecraft superan en descargas al mismo Minecraft. Sin embargo... Crafting and Building diría que tiene menos comunidad. A la caca, güey. No, pues no, porque obviamente son Minecraft versión gratis. En realidad lo descargan porque no cuesta dinero. Que estas copias sean gratis es el único factor de por qué son tan exitosos. Y esto me dejó pensando si de casualidad existe allá afuera algún universo donde una copia de Minecraft logre superar a Minecraft no solo por cuestión de que sea gratis, sino que... A ver, yo creo que esto probablemente sea de los peores. ¿Por qué? Porque obviamente, eh... Crafting and Building, todas estas copias todas feas, todas rancias, no saben cambiar el código de algo. Estos güeyes solo literalmente copiaron el código fuente de Minecraft Verroc de hace, no sé, 3, 4 años. Le cambiaron las texturas y es lo único que han hecho. Y meterle anuncios y ya. Pero estos güeyes llegan a ser un juego original. Nadie los pela. Que sea una... Nadie los pela. ...buenísima. Tan buena que logre que los usuarios habituales de Minecraft decidan mudarse a esta otra copia. Para descubrirlo iremos a nuestra... Pero vamos a ver. ...tiempo interdimensional. ¿Qué pasaría así? No manches, pero ya... Ya que salga el zorro, ¿no? Otro, otro, otro... O sea, el día de hoy fue puro lore, güey. La neta, el día de hoy fue puro video lore de Bobby Crave, güey. Salió el zorro como dos veces. A ver si en esta sale otra vez en el video. O sea, sí hay bastantes, ¿eh? Es imposible. Minecraft es el rey. Pues vamos a ver. Un universo. Ay, mira, ya desde el principio ya viste de que... El cambio de texturas que obviamente es un cambio de texturas. Unas texturas de una persona online random que hizo unas texturas. Y que después Crafman agarró y se lo robó, ¿no? Échele gana. Vaya, vaya, ¿qué tenemos por aquí? Las copias de Minecraft son basura. Lo sé por experiencia. La neta, sí. Tiff en el olvido. Pobrecito, el mundo entero lo cambió. En fin, lo primero que pasaría es que esta megacopia de Minecraft tendría que tener las texturas de los trailers. Verán, muchos de ustedes, los jugadores piratillas, sabrán que todas las copias suelen cambiar las texturas. Y esto lo hacen por una sencilla razón. Protegerlos un poco más de ser demandados. Por ejemplo, así se ve Craftsman. Así se ve Loki Craft. Y así se ve Crafting and Building. Estos paquetes... Sí, obviamente son como si es paquetes de texturas que alguien ha hecho más, ¿no? De texturas les ayuda a no ser bajados por copyright. Sí, como... Los niños viendo a Chule criticando a Minecraft. No, Chule, no puedes criticar a Crafman porque es el mejor juego de la historia. Literalmente estoy criticando a Crafman. Pero no porque Crafman sea de que mal juego, porque literalmente es Minecraft. La cosa aquí es que los creadores son unos sinvergüenzas que literalmente están lucrando de tu inocencia, niño. Que solo quiere como jugar Minecraft gratis y te están metiendo 70 anuncios para ellos ganar millones de dólares. Pues me pasó con el video de las filtraciones de la película de Minecraft. Si hubiera pixeleado y modificado las texturas, no me hubiese pasado nada. Y en esta mega copia... Ah, sí, que eso también, güey, no lo he subido. O sea, el video de Minecraft no lo he subido, pero yo ya lo reaccioné hace una semana, güey. O sea, no lo he subido, pero ya sé que le tumbaron el video y así, pero llevo unas semanas con ese video ahí. Perfecta. Se utilizarían las texturas de los trailers de Minecraft. Todos coincidimos que los trailers animados de las actualizaciones se ven impecables, hermosísimos. Te darán strike. No, pero ya vi el en Minecraft donde explica que le tiraron el video. Real, todo es mucho más oscuro, sin animaciones llamativas para los más jóvenes y todo mucho más triste. Estas texturas que se utilizan en los trailers se llaman Bare Bones. Y existen... El Bare Bones. Pero esta copia perfecta ya lo tendría integrado, tal vez con algunos ligeros cambios. Pero no solo tendrían las texturas... Que ahí también tienen un short en mi canal de cómo hacerlo en Minecraft, verlo que en Minecraft Java. Cómo utilizar el Minecraft en el trailer. Eso lo se meten a shorts y ahí buscan el video del trailer. De los trailers. Un saludito, ¿no? También se pueden recrear las animaciones. En los trailers se ven mucho más animados y pulidos. Mientras que en el juego están todos tiesísimos. Estas animaciones increíblemente llamativas. Lo desearían probar sobre todo... ¿Tienes para ver? Sí. Sí. Pues debemos recordar que el público infantil es masivo. No por algo Cocomelón. Es uno de los canales más grandes de YouTube. Se trata de... Y qué basura, ¿no? Un contenido hiper infantilizado. La neta. Con colores y animaciones súper llamativas. Aunque claro, esto no significa que los adultos tampoco podamos disfrutar de estas animaciones. Hay unas buenísimas. Como el último paquete de texturas, Action and Stop. Que tiene las mejores animaciones jamás creadas de tu... No es que Microsoft no fue. Fue Warner Bros. Que a esos güeyes también sí les vale cagar a quien seas, güey. Esos güeyes nada más quieren proteger lo que es suyo, güey. Así que XD. Gracias a ver, incluso tiene minijuegos exclusivos incluidos en un solo bloque. Y también la parte de texturas originales de Minecraft es muy descarado. Pues sí, obviamente. Este tipo de creadores que hacen copias de Minecraft. Pues yo creo que lo hacen lo más descarado posible, ¿no? Para que vean que su juego es Minecraft, literal. Toda la historia de Minecraft. Vamos, hasta los jugadores más leales de Minecraft. Nos mudaríamos a esta copia para intentar probarla. Solo pienso... Sí, aunque sea probarla, ¿no? Yo creo. ...el movimiento mágico de marketing de la copia. Si Mojang no quiere meter estas texturas y animaciones de sus trailers al juego original. Entonces alguien se lo terminará llevando. Pero ahora... Pero aquí la cosa es... ¿Sabrían hacer un rendimiento bueno a esa versión? ¿Sabrían cambiarle todo eso? ¿O no? Es importante recalcar... ¿O no? ...que tener texturas bonitas y una buena visual no es suficiente para destronar a Minecraft. En el pasado ya han existido videojuegos visualmente hermosos. El Club World. ...ha tenido mucho éxito. Verás, esta mega copia perfecta tendría algo que el juego de Minecraft no tiene. Una perfecta programación. Desde que Noche empezó a programar Minecraft... Eso es cierto, ¿eh? ...que tan exitoso iba a terminar siendo Minecraft. Minecraft desde el inicio... Eso es muy cierto, una copia de Minecraft que tenga mejor rendimiento y un mejor código que el propio juego original sería una bomba para Mojang. La verdad. No fue programado. Una bomba completa. ...forma. Por eso tenemos el eterno problema de Java y Bedrock. Han pasado años y parece que Mojang todavía no logra unificar estas dos versiones. Y probablemente nunca lo logre. Y muy seguro que aún están muy lejos de conseguirlo. Por eso, para que esta mega copia triunfe, tendría que lograr la unificación universal. Donde puedas jugar con absolutamente todos los dispositivos. Y donde la jugabilidad no sea distinta tampoco. Y esto incluye... O sea, eso obviamente ahorita te puedes meter a Bedrock, ¿no? Y jugar en PC y todo eso, pero obviamente es muy diferente a Java. La verdad. Las granjas técnicas deberían funcionar igual en todos lados. También los comandos. Los comandos son totalmente distintos. Pues ahí tendría una buena ventaja, ya que no se ha estado haciendo actualizaciones aún. Y pueden hacer una súper recorrección del código de Minecraft. Pues sí, pero no lo quieren hacer. ¿Quién sabe por qué? La neta, no tengo ni idea de por qué no lo quieren hacer. Pero se tardarían yo creo que años haciendo eso. La verdad es gigante el código de Minecraft probablemente. Muchas copias de Minecraft. Puedes ponerte algo en tu teléfono. Lo sé por experiencia. Lo bañé. Lo hackearon, güey. Le hackearon todo por andar comprando... Digo, no. Descargando copias de Minecraft, güey. En Java Edition son más avanzados. Valió. Mientras que en Bedrock, más limitados. También tendrían que llegar ciertos elementos como las flechas espectrales. En Bedrock todavía no existen. O los calderos, digamos. Eso es cierto, ¿eh? En Java Edition no lo tenemos. También. Todo esto sería un trabajo excesivo. Pero es la única manera de derrotar a Minecraft. De hecho, en esta megacopia tendrían que poner un editor de skins tanto con Java y Bedrock. Además de un mercado. En Java esto no existe. Como puedes darte cuenta, el éxito... Pues sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, güey. Dependería muchísimo de su programación. Pero no solo tendría que lograr la gran unificación, sino que también esta copia tendría que otorgarnos mejores actualizaciones que las de Mojang. Solo así lograría que jugadores que esperan las actualizaciones cada año se muden a esta copia. ¿Sí? Significa que tendrían que escuchar atentamente a la comunidad. Por lo tanto, tendrían que meter una End of Date que logre mejorar el End of Date a nivel... Yo creo que aquí sería de que añadir muchas cosas que la comunidad quiere, ¿no? La End of Date, la del Warden, la de... La de, como decía, algún bioma que lo cambien. O sea, de que literalmente te tendrían que convertir en el segundo Mojang ahora en adelante, güey. ¿Qué va a pasar? ¡Ahí viene Hytale! ¡Ahí viene Hytale! Que ya... Ah, bueno. Es que también el video de Hytale no lo he subido, güey. Ya lo reaccioné. Pero probablemente para finales de este año ya tengamos una versión jugable del juego. Que es antes del alfa. O sea, ya habrá gente que pueda haber probado Hytale. Y probablemente en 2025 ya tengamos el juego completo. ¡Woo! Pero la única copia que no te ponen al teléfono increíblemente es crafting and building. Pues qué feo, ¿no? La neta. ¡Es colosales! Añadan flechas para poder ver a los payas. ¡Qué mejor en inventario! ¡Oh, mejor aún! Tendrían que lanzar en forma de meme una sex update. Esto llamaría la atención de todo el mundo. Y sería un rotundo éxito. Para que esta copia truene a Minecraft tendrían que tener una mejor visión que Mojang. Un rotundo éxito la COD. Cargada de traer todo lo que Mojang no nos pudo prometer. Como las luciérnagas. Los artes conceptuales de la Birch Forest. O hasta todos los mobs perdedores de las votaciones. Y hablando de votaciones, ellos también tendrían que hacer sus propias votaciones. Pero estos serían votaciones a nivel grande. Con todo lo anterior mencionado, sería la única manera. Pues es que literalmente sería convertir a Minecraft en lo que todos queremos. Pero obviamente nadie puede porque no hay ninguna empresa con ese tipo de dinero y recursos para hacerlo al tiempo que lo hace Mojang. ¿Sabes? O sea, es literalmente lanzarte en una misión que si sale bien vas a ser mucho mejor juego que Minecraft. Pero puedes también tener un rotundo fracaso porque la gente se va a regresar a Minecraft porque es su juego, no sé, el juego base. Pero también puede salir, pues, muy bien, ¿no? Pero no creo, la verdad. Era en que una copia de Minecraft podría superar. Por fin dos píxeles en los pantanos. Sí, con luz. Tiene luz. Que solo gané dinero con microtransacciones. Pero seamos sinceros, para que algo así pudiera suceder, tendría que pasar años de desarrollo, quien sea que lo haga. Y tendría que gastar millones. ¿Qué es, hermano? Hytale? ¿De quién están hablando de Riot Games? ¿Están hablando de Hytale? ¿Acaso? Por lo que tendría que ser una empresa o un supermillonario. Solo recuerda. ¿Cómo lo sabía, güey? Yo el día que salga Hytale voy a hacer siete videos de Hytale, la verdad. Hytale. ¿Cuántos años llevan de desarrollo y no logran sacar el juego? Si bien es algo... Pero obviamente es... Es por culpa de Riot Games que no han sacado el juego, ¿no? Que obviamente cuando salga va a salir mucho mejor de lo que tenían planeado. Sí. Obviamente. Porque Riot Games dijo... No, no, papito. ¿Cómo que Hytale solo para Compus? No, 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 no. Te haces todo el código de juego de nuevo y te pones a jugar. Te pones a ponerlo en todas las plataformas. Y ya eso es lo que vimos en el video. Bueno, no lo que vimos, sino lo que yo vi, que próximamente se va a subir. Que ya por fin hay fotos y ya es jugable el nuevo motor. O sea, ya hay cosas del juego, ya hay partes del juego dentro del nuevo motor. Entonces, ya. Ya está, chavalos. Ya estamos más cerca que nunca del Hytale. Bastante complicado que suceda. Mira, que salga a abrir tu canal de Hytale. ¿Quién sabe? Tal vez hay algún millonario ahora mismo trabajando en una copia perfecta de Minecraft y no lo sabemos. Solo el tiempo lo da. Eso sí, ¿eh? Y el Bobby ahorita lo voy a hacer yo. Hablando de tiempo, he venido hasta esta dimensión de la máquina final. Porque por fin pude encontrar el tutorial original que se subió a YouTube. Causando que muchísima gente me copiara mi máquina del tiempo. El tutorial original fue subido por este extraño canal... Bobby Craft Cover Sia. Este ya lo hemos visto, ¿no? ¡El de aquí! ¡Vamos a escuchar! Hola, amigos de YouTube. Soy el Bobby Craft 777YT. Y el día de hoy haré una máquina del tiempo interdimensional porque me sale de los huevos. Ok, pendejos de mi... ¡No! Primero van a necesitar... No digas groserías, Bobby. Así el niño, el niño, el niño que dice... No, no, no. No digas groserías, Bobby Craft. ...cientes materiales. Piedra olvidada pulida. Cadáver de golems. Bloques decorativos para que quede fachera la máquina. Puerta de fe. Botón para entrar. Cadáver de golems. Piedra olvidada pulida. Dos palancotas. Y un blote de comandos. Ahora dirán... ¿De dónde me sacó el bloque de comandos? Pues de donde quieras, pelo. Pues del culo. No sé. Yo se lo pedí a mi tío. Y se lo tuve que pagar. Importante... ¡Ay, qué padre! Yo también. El bloque de comandos. Yo también lo tengo. Aquí abajo y que nadie lo sepa. Porque si no... Se los roban y te vas a quedar en la dimensión que estés. Y listo, así les debe quedar. Bueno, adiós, pendejos. Ya encontré al creador de todo esto. ¡Ay, qué deli! ¡Qué deli! ¡Qué deli! Bobicraft covers y ya... Esto. Vamos a invadir sus instalaciones en la siguiente aventura interdimensional. Neta, güey. Neta, nos vamos a quedar al de qué pasaría si fuéramos los malos, güey. ¿Qué pasaría si fuéramos los malos de Minecraft? A ver. Desde toda la vida se nos ha dicho que nosotros somos los buenos. Ok, yo pensaba que esto iba a ser full lore. Los 10 minutos iban a ser full lore, pero no. Pero no. Entonces, pues ya. Se quedó aquí. Se quedó aquí. Tendremos que ver qué pasará en el siguiente capítulo y qué pasaría si... En otro video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Bobicraft. Pues ojalá y nunca le gane una copia, güey. Porque obviamente las copias solo demuestran lo mal personas, lo copiones y lo poco... Lo poco agraciados que están en cuanto a... ¿Cómo dice? A echarle ganas, güey. Sí, güey. Hay que echarle ganas. Entonces, pues la neta. Muy padre. Ya veremos en el próximo qué pasaría si ya... Bien, bien qué pasa. Así que dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos el siguiente vidazo chules. Ahí nos vemos, chavales. Buenas noches. Gracias, Bobicraft. Adiós. Bye.